bien qué tal gente cómo están en este vídeo les quiero enseñar cómo mover lo que es el volante hacia arriba hacia abajo o sea sería hacia hacia abajo hacia arriba hacia atrás o hacia adelante el procedimiento es bastante sencillo vamos acá abajo y tenemos esta palanquita así que viene acá abajo y tenemos la palanquita que vamos a hacer es bajarlo ahí la palanquita se va a ver y ya nos da la opción de moverlo al volante hacia donde querramos como te dije para adelante para atrás así podemos acomodarnos de acuerdo al conductor y una vez que mamá no lo tengamos acomodado es cuestión de venir otra vez y esa palanquita la ponemos hacia adelante y ella que ha bloqueado así nosotros lo que podemos hacer es mover tranquilamente usando y la gente espero que les haya servido y gustado el vídeo del próximo vídeo